¡Adiós, guapa, barato! ¡Qué energía! Y con las ropitas del montón, las güeras se ven mejor, guapa, vengo a rar. Me encanta, me encanta. Una disputa, me encanta la palabra, porque que se abran ahora sí las redes sociales y que nos ayuden a salir de esto. Ah, pues algún día tienes que probarte un jean colombiano. Pues se supone que tienen como levantacola y realce eso. Pero si ustedes no han hecho esa prueba, colombianos o personas que me estén viendo de otro país, arriesguense y prueben esa delicia. Nunca había visto el fuego ardiente así en el trompo. No, es la primera vez que lo veo así al fuego. Yo creo que tiene que estar así de duro el fuego para que puedan sacarlo rápido, me imagino yo. ¡Amigo! ¡Uy, esto pica! ¡Oh! ¡No me dijeron! Porque creo que así como se trabaja se come y eso está muy bien. Hay que tener la energía suficiente para producirle, para darle al jale. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los estoy saludando desde Puebla. Oigan, les cuento que aquí con mi familia mexicana tenemos plan de noche. Y es que me contaron que hay un tianguis que está abierto toda la noche. Es uno de los tianguis más grandes de Latinoamérica y principalmente van los comerciantes. Se distingue por vender principalmente ropa y creo que otras cosas, pero bueno, eso lo vamos a ir a descubrir. A ver, acá tengo una integrante de mi familia mexicana, pero tenemos una discusión y para eso los tenemos a ustedes. Que nos ayuden a salir de esta discusión que tenemos. A ver, una disputa. Me encanta la palabra porque que se abran ahora sí las redes sociales y que nos ayuden a salir de esto. Venga, les explico a lo que me refiero. Resulta y pasa que en Colombia, si uno tiene un primo, al hijo de tu primo también le dice primo, ¿verdad? Pero aquí en México, al hijo de tu primo le puede decir sobrino. Venga, les explico a lo que me refiero. Por ejemplo, mi esposo tiene un primo hermano y ese primo hermano tiene una hija. Y esa hija se llama Maripaz, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Maripaz sería la prima también de mi esposo. Entonces serían ellos primos. Pero no, parece ser que si es mayor, entonces le dicen tío. Entonces estoy muy confundida. Entonces, ¿Maripaz es mi prima o es mi sobrina? No sé, estamos como esos acertijos de los familiares. En fin, en Colombia, si alguien es hijo de tu primo, es también tu primo. No es tu sobrino. Pero aquí en México. Pero en México dicen ustedes que se les dice sobrinos o que en este caso Maripaz le diría tío. Bueno, no sé si esto pasa en otro lado, en Latinoamérica. Yo nunca había escuchado algo así. Para mí eso suena muy extraño. Que al hijo de tu primo le diga sobrino. Si es el hijo de tu primo. Pero bueno, allá ustedes me dirán porque yo ya estoy perdida. El hecho es que aquí está Maripaz conmigo. Hola, Maripaz. Hola. Toma el micrófono. Ayúdame ahora sí a decir a dónde es que vamos a ir. Vamos al tianguis de San Martín Texmeluca en Puebla. ¿Tú ya lo conoces? ¿Has ido? Sí, rara vez. Bueno, rara vez he ido. Pero ya tiene mucho. Ah, ok. Y se supone que este tianguis no se coloca todos los días, ¿verdad? Son solamente los que... ¿De lunes para martes? De lunes a martes. Ah, bueno. Pues vamos a ir, niñas. Vamos a ir en plan nocturno a ver qué encontramos. Sí. Vale, vale. Gracias. Ya llegamos. Aquí andamos. Los que dicen que iban a cuidarnos se fueron adelante. Bueno, pero creo que aquí no es tan peligroso como la Ciudad de México. Pues no, pero sí se llena mucha gente. Sí se llena. O sea, como dicen los mexicanos, tienen que estar... ¿Cómo? ¿Pilas? ¿Pilas? ¿Al pedo? Sí. Bueno. Aquí vemos todo tipo de ropa. Lo que me parece impresionante es que está abierta toda la noche. Toda la noche. Hasta las 9 de la mañana cierra. Hasta las 9 de la mañana cierra. Ajá. Uno creería que es mejor si también se quedan todo el resto del día. Sí. Pero bueno. Vamos a darle. A ver qué podemos ir viendo. El plan inicial, pues, es venir a ver, pero si nos gusta algo, podemos comprar. A ver qué. Miren. Esto... Gracias. Esto me recuerda que yo trabajé como vendedora de ropa. ¿Ah, sí? En Colombia. Y en algún momento me llevaban también a donde ellos surtían y era así de la madrugada. Igual. Era de la madrugada igual. Así que... Bueno, ahorita en estos momentos son qué las, ¿qué? ¿10? ¿11? ¿Qué hora es? 10. Son las 10 en punto. Entonces vamos a ir viendo. ¡Ay, qué bonitos! Estos topsitos como de ejercicio, ropa para bebé. Y se supone que es más económico. ¿Acá? Ajá. Se supone que es más económico que en una tienda tradicional. Sí, y la ropa sí rinde. Vamos a mirar, vamos a mirar. Ay, tú me dices en dónde hacemos la pausa, por si nos gusta algo, y miramos con calma. Ay, miren, ropita de bebé. Toda esta. Y tienes sus gorritos. Para cuando vayan a Valkirico y tengan un estilo europeo. O la famosa Barbie, que ahorita está como en auge de la Barbie. O sea que aquí, o sea que aquí es básicamente la gente que tiene negocios, pero también pueden venir a personas de a pie. Ajá, y que pueden venir a comprar y todo eso. Ajá. 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 Wow, aquí sí está iluminado. Ajá. Bueno, yo según lo que estoy viendo, ahí está camisas formales. Ajá. 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 Y nos vamos a acabarnos las ganas Vámanos pa'l tianguis, 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 tianguis Vámanos pa'l tianguis, 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 tianguis Vamos pa' la paca rodante, tianguchi, de ahí saco los outfits, me miro bien perruchi Hay mucha gente que le hace el fuchi, después los ves ahí, está baratuchi Al que madruga la rompen la pulga sin miedo a las... ¿Se has escuchado de los famosos jeans colombianos o no? No, ¿no? No. Ah, pues algún día tienes que probarte un jean colombiano. Pues se supone que tienen como levantacola y realce y así ¿Son esos jeans para hacer ejercicio y que tienen como...? No, algunos sí son para ejercicio, pero otros no. Eso sí los he visto. Ajá. Mi mamá tiene uno. ¿Sí? Es que aquí la mamá tiene uno. Miren, también venden chamarras. Ya aprendí a decir a lo mexicano, se dicen chamarras. Chaquetas les decimos. Ah, miren qué venden aquí. ¡Qué quites! ¡Qué rico! ¡Gracias! Muy feliz yo aquí con mi elote. Oigan, en Colombia comemos la mazorca, pero asada. Así con mayonesa y queso. Nunca yo la había comido hasta que allá en un restaurante mexicano me la dieron. Pero si ustedes no han hecho esa prueba, colombianos o personas que me están viendo de otro país, arriesguense y prueben esa delicia que es mazorca o elote con mayonesa, con queso y pues le ponen polvito. Chile, se ve calientita. Vamos a darle por aquí. ¡Mmm! 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 ¡Limpiate! ¡Limpiate! Es casi se nota que me lo estoy comiendo con más sagrado. ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Está caliente! ¡Mmm! 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 Este es el elote azul, ¿verdad? ¿Y este también se le pone así todo? ¡Ay! Pues hubiera probado el azul. ¡Sabe igual! Ah, bueno, era como por hacerlo más exótico, pero bueno, sigamos aquí en el trabajo. ¡Ah, no, no, no! O sea, sí con el polvito. ¡Mmm! 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 Voy a probar el chile atole. Esto me acuerda del atole tradicional, que sí lo he probado. En este caso me dicen que le ponga limoncito y que tiene hoja de apasote. Epasote. Epasote. Hoja de epasote y hoja de calabaza. Se le pone, pues obviamente, el elote, queso y mayonesa. Así que voy a combinar las tres cosas. Y el chilito. ¡Está calientito! Ya le pusimos limón, le pusimos de todo. ¡Mmm! 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 ¡Pica! Pica, pero es muy curioso porque se sienten como muchos sabores al mismo tiempo. Esto es lo que hace la comida mexicana exótica. Como que en un mismo bocado hay muchos sabores unidos. ¡Mmm! 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 ¡Me gustó! ¡Bye! 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 No solamente venden ropa, sino también venden como accesorios para el cabello y así. Entonces me imagino yo que ellos no lo hacen para uso personal, sino que tienen como sus negocios y eso. Voy a preguntarles por aquí. ¡Hola! Una pregunta. ¿Ustedes compran aquí al mayor, sí? ¿Para vender después en otro lado o como es? ¿Tú los vendes aquí o tú eres el que vende acá? No, estoy despachando igual. ¡Ah! Pero los que vienen aquí normalmente es porque tienen un negocio. ¡Sí! ¡Chécale, chécale! Por eso hay tanto. ¡Sí! Y tienes un ojo azul y uno café. ¡Miren, miren! Una miradita, una miradita sexy. El del ojo azul y el ojo café. Es un papel lente. No, usted, usted diga que así nació o que es único. ¡Ah! ¿Y que normalmente hay mucho movimiento? Sí, era más cerca de la gente por la lluvia. ¡Oh! Porque estaba lloviendo. ¿Y hace cuánto te dedicas aquí a este negocio? Ahorita poco. ¿Poco? O sea, ¿es tuyo esta mercancía? No, de mi primo. ¡Oh! De tu primo y tú le ayudas. ¿Y tú también le ayudas? Es mi novia. ¡Oh! ¡Diga, es mi novia! Menos mal si dijo eso y si no, más tarde. ¡Ah! Bueno, chicos, que les rinda. ¡Gracias! ¡Uy! ¡Uy! Que se me quedaba algo aquí. Miren el muchacho ahí colocando más mercancía. Ya, 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 ya pregunté. ¡Uh! Hay harta de gente ya. ¡Ay! Miren esos pantalones. ¿Cómo parecen tan bonitos, tan tiernos? ¡Estamos hirviendo! Es muy curioso porque, claro, obviamente pues ven una cámara y dicen esta pinche vieja que... ¡Miren! ¡Venden minidonitas! Estas no las había visto. ¡Hola! ¿Cómo está? Son minidonitas, ¿no? ¡Ay! ¡Qué curiosas! Nunca las había visto. Están interesantes. Las vende por paquetico. Ajá. ¿A cómo? ¿A 20? 20 pesos de paquetico con 10 piezas. ¡Ah! Ya saben. Para que vengan y les compren. ¡Gracias! Me acabé de comer un elote y si no, hasta así. Además de que ya son casi las 11 de la noche, entonces no puedo andar en el... ¡Correas! ¡Uy! El estilo texano-mexicano. El estilo texano-mexicano. El famoso estilo tex-mex. También hay unos que son como más tipo, así como negocio más establecido. No tanto como afuera, sino que ya tienen como un local como más construido, por así decirlo. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ah! Es una mini boutique. Vengan. Trae la bolsa. Miramos luces y dijimos, ¿qué es esto? ¡Ay! Quieren ver maquillaje. ¡Ay! ¿Qué es esto? Moisturances and repairs. Dice que es como para hidratar la piel y repararla, pero no dice que es. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Oh! Sombrillitos en forma de helado, en forma de paleta, en forma de helado. ¡Ay! ¡Qué tierno! ¡Ay! Unas fresitas. Yo tenía esas fresitas cuando era niña. Ya no soy niña. ¡Ah! ¿Esto se puede abrir? No, ¿verdad? ¿Se puede abrir? Déjame verla. ¿Cómo se ve por dentro? ¡Ay! ¡Qué tierno! La que yo tenía se abría de otra manera. Por eso la quise abrir. Venden pestañas, maquillaje. ¿Y atrás qué hay? Que veíamos como unas luces. Miren allá al fondo. ¡Ah! 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 Aquí Maripaz se encontró con una amiguita. ¿Y tú trabajas acá? Sí. Es de tu mamá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué emprendedora! Pero ¿cuántos años tienes? ¡13 años! ¡Hola! ¿Cómo estás primero? ¿El nombre? Itzy Terry Garzón. Itzy Terry Garzón. Un nombre muy mexicano. Sí, verdad. ¿Me estás contando que aquí tienes el negocio de tu mamá? Sí. ¿Y tú? Sí, mi prima. La familia. Facturando desde temprana edad. Sí. Generando para no depender de nadie. Generando para no depender de ningún hombre. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué bonito! O sea, que este puesto que está aquí de lo de maquillaje y todo eso es tuyo. ¡Guau! Súper. Tu mamá me imagino que fue la que te impulsó a hacer las cosas. Y bueno, ¿y cómo pueden ellos ubicarse aquí, por ejemplo, si quieren venir a comprar? Eh, pueden ubicarse. Es que yo no sé en qué punto del planeta estoy tampoco. En el círculo de organizaciones populares y nos pueden ubicar en el área de carrito. Ah, ok. ¿Y tú de casualidad tienes redes sociales o algo así? No, pero mi mamá sí. Vale, ¿cuáles serían? ¿Para qué? Sería, ahí es que no sé, pero espera. Vale. Porque esto es de... ¡Mira a tus uñas! O sea, esperen porque yo le digo que me muestre la red. Vean estas uñas. ¡Por Dios! ¿Cómo puede esta señorita escribir con estas uñas? No se acostumbra. O sea, ¿esas son tus uñas del diario Vivir? Sí. Muchachos, estoy muy atrasada. ¿Qué pasa? Y mira qué bonitos todos los diseños. Tienes como caritas felices, ¿no? Sí. Muestra. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! Miren, a mi mamá la pueden encontrar como Lauris93. No es una cuenta oficial de la boutique, pero por ahí la pueden contactar. Y ahí tienen ustedes ropa, maquillaje. Sí. Y tú dices que tu prima también. Sí. Ella vende postres. De costres. Se impulsan entre todas. Me encanta eso. Pues muy bien, muy bien. Pues espero que te vaya muy bien, que sigas emprendiendo y sigas así siempre y vas a tener mucho dinero. Sí. Ya lo decretamos. ¡Ah! Acá también hay vestidos y como uno de mujer a veces no está segura si le gusta o no, entonces nos dijeron que uno sí se lo puede sobreprobar. O sea, no hay un lugar así como tal para que se lo prueben, prueben, pero si traen algo como una blusita ligerita, sí se lo pueden probar y ya están seguras de que sí les va a quedar bien. Hay vestidos muy bonitos en todos los colores, estilos. Así que ya saben que si se quieren venir preparadas, pues entonces ahí lo tienen. Bien. Estamos preguntando los precios y varían como de $165, $180, $225 pesos mexicanos. Si más o menos $100 pesos son $5 dólares, ahí ya después hacemos las cuentas. ¿Qué vende la muchacha? Pizza. ¿Mini pizzas? Sí. Ah, es tan pequeñita. Son mini pizzas. Miren. Ah, puede ver. Me parece muy innovadora la idea de las mini pizzas. Pizzas. Miren ustedes. Más fácil si venden mini pizzas, hay que vendan pizzas completas. Miren estas. Miren estas de acá. Y baños también. ¡Qué rico! Estas son quesadillas. Miren estas. Hasta aquí escucho el aceitico. Estas son quesadillas de queso, literalmente. Esas son quesadillas de queso. Esas son quesadillas de queso, literalmente. Estas son quesadillas de queso. Vestidos para niños y niñas. Vean esto. ¡Qué ternura! Ay, mira estas pijamitas. Son pijamas, ¿no? Ay, miren esta de Barbie, está genial. Me están diciendo por acá que acá le llaman mamelucos, pero pues yo les digo pijamitas enterizas. ¿Qué venden acá? ¡Wow! No inventen, miren esto Uy, vean esto Y esto, aquí hay tremendo voleo Y hay dos O sea, allá hay otro puesto Miren, aquí está el otro O sea, hay literalmente dos trompos Y están en el voleo Me encanta que nunca había visto este Este así con el fuego al rojo vivo ¡Wow! Este se ve muy rico Miren, se ve como mojadito Me parece muy curioso Que acá es un tianguis de ropa Pero así ustedes vengan a trabajar O a hacer el negocio de la ropa Tiene que haber buena comidita, mijos ¿Ustedes qué creen? Miren cómo le ponen una bolsa Para que no tengan que lavarlo Y pues sea más fácil, ¿no? Me parece también Nunca había visto el fuego ardiente Así en el trompo No, es la primera vez que lo veo Así al fuego Yo creo que tiene que estar así De duro el fuego Para que puedan sacarlo rápido Me imagino yo Ahora sí, vamos a ponerle la salsita Y vamos a probar Le vamos a poner limoncillo ¡Ay, qué rico! También le colocan piña Como a los típicos taquitos del pastor Y vamos a ponerle salsa ¿Pica mucho la salsa? La verde sí ¿La verde sí? Vamos a echarle solo poco Un poquito Hola, perri Así que todo Porque tengo miedo Ah, ahorita muero en tres segundos Gracias Sí, gracias Ah, y los nopalitos también le pongo Otra cosa curiosa Es que las tortillas son más pequeñas Pero viene doble Como con copia Dicen ustedes los mexicanos Está bien calientito Así que aquí vamos a entrarle Ya les voy a poner salsa La verdad es que están muy ricos Miren, ya les puse también nopalitos Vean, vean, vean Ay, jugositos Ponchera con luces de 50 pesos Amiga, llévelo de oferta ¿Quieres uno de los pascos? Quiero probarlo un poquito ¿Quieren que les cuente algo muy curioso? A pesar de que esto no es un lugar de tacos como tal Porque se supone que la función de este lugar es otra Los tacos están buenísimos O sea, de verdad muy, muy ricos Así que no se pierdan de esta, mijos Vean este lugar que me pareció muy curioso Que tiene los colores de la bandera mexicana O sea, son vestiditos así como para niñas Pero tradicionales Están hermosos Me gusta porque hay diferentes modelos Miren estos de acá Así súper bonitos Miren con las muñequitas acá y los colores Venga, miramos más para adentro Inclusive este que tiene la muñeca completa Y dice, viva México, señores Este es el tipo de vestidos tradicionales Para la independencia de México Está muy bonito Bueno, y no solamente para Con los colores de la bandera de México Sino también vestidos elegantes en otros colores Bien bonito Miren acá Miren estos súper chiquititos Qué tiernos ¿Cuáles son los precios de los vestidos De los colores tradicionales de México? Ah, mira Ahorita tenemos los de 160 Entonces de 160 Un 150 El otro es de dos colores Este 180 El de más bonito es de tres colores Ah Ahorita son los primeros modelos que sacamos Pero de hecho vamos a tener más Ahorita ya se empiezan a vender Por la temporada cercana ya, ¿no? De hecho es lo que estamos intentando a meter O sea que estos no los venden durante todo el año No, nada más O solo porque se va a acercar la independencia de México De hecho, ahorita ahí llegó después pasando Lo de septiembre Ya vamos a empezar a meter lo que es Catrinas Este De noviembre Oh, después viene Catrinas Ajá Ah Sí, de hecho Pues está muy bonito También nos vamos acoplando a lo que viene de temporada A lo que venga Sí A lo que Ay, pues está todo muy bonito Estamos como en una nueva sección, ¿verdad Maripaz? Sí ¿La paca? ¿La paca o la qué? Bueno Porque hay gente que dona ropa O sea, puedes ir tú y dona ropa a la caridad Y vienen estas personas y se roban esta ropa Y la venden acá Y la venden acá Ahí está, precios 25, 70 pesos O sea, aquí es una ropa súper barata Sí Ropa usada Sí, ropa usada Ah, ropa usada Hola, la ropa para el remote, guapas Te voy a desgobachas de su rancho, mami, mega barato ¡Va, amigo! Así es más guapa barato ¡Qué nervios! Y con las ropitas del montón Las güeras se ven mejor guapa, mega raro Te encanta, me encanta Y seguimos y seguimos guapa la barato Tienes mucha energía Seguimos, seguimos, todo el día y todavía Todo el día y todavía Todo el día Oigan, como gritan aquí de duro, ¿no? Sí, horrible 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 Normalmente gritan así de duro en todos los tianguis No Ay, mira, venden zapatos ¿Algunos? ¿Algunos? Estos zapatos se ven muy bien Estos zapatos no se venden de segunda Se ven muy bonitos ¿Cuánto la venden? Mirenlos Cantación Se ven bastante bien Se ven bastante bonitos Bueno, y sí, aquí ya la ropa está como en montones, ¿no? Ya no está exhibida así lentamente Como ahí O bueno Como en los maniquíes, sino que ya es como al montón Escuchen Uno no les entiende ni muy bien qué es lo que dicen Solo para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, 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 para Yo fui vendedora de ropa Y uno también, digamos que lo ofrece No gritando tanto Pero sí lo ofrece también Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué es esto? Es este pulpa de tamarindo para migrada, carnazada ¿Pulpa? Ajá Todo lo preparo con miel y pinacillo para migrada, carnazada, fruta Ay, yo nunca había visto esto ¿Y tiene como diferentes mezclas? Ajá, diferentes sabores Ay, qué interesante ¿Este es de qué? De mango con durazno Y lleva con jolita Mango con durazno Y lleva con jolita caramelizado Mmm Qué rico Esto es de pandita Perdóname No, no, no se preocupe Amigo Uy, esto pica No me dijeron Ven y esto, ¿y esto para qué se usa? ¿Para la cerveza, sí? Ajá, para escarchado Es el escarchado de la cerveza Cantaritos Fornas, salitas de pollo Manitos enchilados No, pica más Todos de diferentes sabores ¿Tú le echas para el pollo? Ajá, hasta para un polito Unas salitas de pollo De alcalde De hecho, todo lo preparo con miel y piloncillo Miel y piloncillo Uy, está rico Yo solo lo he visto en la cerveza Ajá, ese es el caro Pero se le puede echar a la comida Ah, delicioso De hecho, este es natural Todo mi producto es natural Es la artesanal Claro Sí, también Nada más que este Este, pues sí, que es el tradicional El que venden en las ferias Más picocito Más picocito Digo, está muy dulce Ah, es el dulcecito Sí, para mí está ¿Me dejas probar el dulce? O yo ya lo probé Ajá, no ¿O era este? ¿O no? Ah, sí, sí, sí ¿Este es el dulcecito? Ah, el dulcecito Lleva panditas y aranda no molida ¿Y qué vale el vasito? 35 a la mitad 35 Este es cuál? Ese es de piña coco Piña coco Está muy rico Está muy rico ¿Está calientito? Ah, es que no Está fresco Está fresco Uy, qué rico Biloncillo en Colombia Es panela Panela o biloncillo Como lo pones A mí me gusta la cerveza Me voy a llevar uno Para hacérmelo con cerveza Este me gustó El que me diste el último Este más dulcecito también Más dulcecito, ¿verdad? Pero también se le sienta el picocito El picatico Yo quiero el de coco Se ve difícil De servir Tú ya tienes mucha práctica A mí se me hubiera regado todo Miren, miren, miren la práctica Esas son las curiosidades que uno se encuentra así caminando en México Y yo, ¿qué es esto? Que me parece muy chévere Como mi cara de Ah, de sorprender a ustedes Sí, muy normal Y para mí es como Wow Esto sí nunca lo había visto Y he ido ya a varios lugares de comida A varios festivales Esto nunca lo había visto Así que me parece muy tradicional Ay, por acá veo También como de anillos Aretes Vamos a chismosear Aquí la seño me está contando Que a lo que nosotros en Colombia llamamos candongas Acá le llaman acarraditas Acarraditas Arracaditas Ay, Dios mío Que son como así Candonguitas Sí, como candonga Entonces aquí estoy aprendiendo también Hay muchas cosas muy bonitas Miren, estos me los voy a llevar para mí Ya terminé mi compra Unos para mí Unos para mi hermana Isabela Y unos para mi mamá Están bien bonitos Ah, tadaaa ¿Encontraste ya tus vestidos? Bien ¿Es para mañana? No, ustedes están mintiendo No ¿Es en serio? ¿Y por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora? No, en serio ¿Cuándo son los 15? Wow Estos ya Estos son unos 15 al límite O sea Ah Ya viste la de las dos del viernes Ajá Se planeó el viernes Se planeó el viernes Yo no yo antes Me están contando Que planearon la fiesta el viernes ¿Hoy ya? ¿Bien? ¿Hoy qué día es? Hoy es lunes ¿Y la fiesta es mañana? ¿Mañana martes? Pues decididos Miren aquí ya la quinceañera feliz ¿De qué encontró su vestido? Muy curioso Pero cuéntenme Cuéntenme en el cuánto cuesta ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Todavía no les dicen ¿Tres mil quinientos? ¿Tres mil quinientos? ¿Tres mil quinientos pesos mexicanos? Pues no sé Pero es harto ¿Verdad? ¿Es harto sí o no? Normal ¿Está económico? Ah, pues miren Viviendo la vida al límite Con una fiesta de la mañana Pues que les vaya muy bien ¿Qué vemos? Mire, la señora me dice Que estos son los pesos mexicanos Y acá aquí se maneja el dinero Se cuenta Ay, pues disfruta mucho tu fiesta Gózatela con todas Con el sudor de la frente Literal Que se diviertan mucho Vamos a pasar a la siguiente Y el ramo tiene luces Ay, les muestran el espejo Miren a las muchachas Para que se vean Y estén seguras De si les gustan o no ¿Mañana? ¿A qué hora? ¿En dónde? Invítenme Gracias ¿Sí vieron? Ya me invitaron a los quince Y es en Atlixco Ustedes saben que justamente El esposo de mi mamá De Atlixco Así que está interesante El dato Vean este de capa Yo nunca había visto Así de capa Muy bonito Es que yo siento Que acá en México Ustedes llevan los quince años Como a otro nivel Y como que Se celebran más que Un matrimonio Yo siento Y mira que por ejemplo Estos de acá Son de bautizo Y primera comunidad De boda Y estos De comunidad Por eso por ejemplo Mira esto ¿Este no es de boda? ¿Sí? 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 ¿Se ve chiquitita La cinturita? Lo manejamos Para allá Y estos de acá Si son de bautizo Sí, de comunión Bautizo Y primera comunión Muy bonito todo Yo sé que en las fiestas En las fiestas De los mexicanos Se ayudan mucho Y hay padrinos Y madrinas ¿Sí? Como la cosa abérica Pues está la madrina De centro de mesa Madrina de tacones Madrina de corona Madrina de vestido Madrina de ramo Madrina de muñeca De último juguete Madrina de centros de mesa ¿Sí, no ellas? Madrina de qué más Madrina O sea, una persona diferente Para cada cosa Ajá Madrina del pastel ¿Así si hago fiesta? Sí Si tengo una madrina De cada cosa Ajá Así si hago fiestas Aquí en México Me voy a casar Y también que tener padrinos ¿Sí? ¿También se puede en el matrimonio? Madrinos Los padrinos de anillos Padrinos de todo Ajá Eso me gusta El padrino del novio O la madrina de mi Curiosidad número 20 mil Hay unos servilleteros Que ponen en el centro de mesa Que son como Para las tortillas Como esta telita Que está aquí Y van personalizadas Y se utilizan como recordatorio Pero también se utilizan Para las tortillas Así que digo Práctico, me gusta O sea, que en los 15 años También dan tortillas Sí Cuando te dan tu mole Con tu arroz Y te dan tu tortillas ¿Es mole? Casi siempre Casi siempre mole O mis 7 Ay, de los 15 Me gusta Buen dato Oigan, me encontré con las guamas En Colombia las comemos ¿A ti? Sí, acá se llaman igual Guamas Sí Aquí se llaman vainas En Colombia En Colombia se llaman guamas Son blancas por dentro, ¿verdad? Sí Y tienen una pepita negra En el centro ¿Sí? Algodoncito Como un algodoncito Sí, sí, sí Ay, hace años Pero años Que no las como Ay, gracias Un kilo 30 pesos De vainas O guamas Miren qué curioso Estos aretes Hay de elotes De las conchas De los chiles Del helado De los Pac-Man De las donitas Oh, los controles Hamburguesas Ay, niñas Miren esto tan bonito Hamburguesas Esto que es carne Galletas Oh, galletas Yo, es que carne Son galletas Miren ¿A cómo? A 35 Miren la piña A 35 Pizza Yo sé Ay, ¿estos qué son? Tacos Ajá, taquitos dorados Taquitos Ay, qué tierno Ay, estos están hermosos Frida Kahlo Frida Kahlo Ponemos los yotos Los llevo todos Todos Están muy bonitos ¿Sí? Las conchas ¿Qué me dices de las conchas? De las donas Estos, estos qué son Ah, Nutella Y estos de acá ¿Pan? No ¿Sí? El pan tostado Ajá Pan tostado Las abejitas Las abejitas Con su flor Qué lindas Bueno, resultamos comprando Seis pares Aquí están los de Frida Kahlo Las conchitas Me parecieron muy tiernas Mariquitas Donas Y florecitas Ay, qué bonito Me encanta Bueno, amigos Hasta aquí ha llegado Nuestro recorrido Aquí en el Tianguis O mercado de San Martín En Puebla La verdad es que Está muy interesante Me quedé sorprendida Sobre todo En los diferentes puestos De comida Porque creo que Así como se trabaja Se come Y eso está muy bien Hay que Tener la energía suficiente Para producirle Para darle al jale Así que a mí Me encanta Espero que ustedes Hayan disfrutado Al igual que yo Este recorrido Hubo muchas cositas Que me llamaron la atención Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejarse like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas Mis redes sociales Estoy como Alexa López Col Y bueno mijos Pues espero que Sigamos en esta exploración Aquí en Puebla Y en México como tal ¡Hala Mer! Nos fuimos